Que es muy, muy complicado hacerla de borracha o de borracho, yo creo que es de los, eso y las caídas, yo creo que son de las cosas más difíciles, ¿no? Que dices, no, mira, es un año complicadísimo, es un año donde, digo, yo amo, ver películas, ¿no? Y hay años que, no, no, o sea, pero este año como que, sí, hay películas maravillosas, gente que uno ha admirado durante años, ¿no? Y ya solamente formar parte de la generación ya es una alegría total, ¿no? Entonces, pues me siento muy orgullosa, con mucha dicha de formar parte de esa generación. Ahora sí, si queda, bueno, pues qué regalazo. Obviamente nosotros estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades todo lo que podemos, pero pues obviamente ya si queda o no queda, bueno, tiene que ver con muchos factores. Entonces, pues obviamente la voy a seguir apoyando, ¿no? Ahora sí hasta que nos digan que no, pero ahorita no tenemos el no, ¿no? Entonces, este, bueno, pues seguirla acompañando es la segunda vez. También me doy cuenta que ya regreso a este lugar pues con más madurez, con más, con más serenidad también y con más alegría también, que te das cuenta que, bueno, pues en, en, en su camino puede ser este, pues una locura, ¿no? Estar viajando tanto, aunque se suene, suene, ay, está loca, ¿no? ¿Cómo se va a cansar? Pero sí cansa, ¿no? Estar cambiando de, de zonas horarias. Pero luego te das cuenta que es parte de un tiempo, entonces, pues que nada más que, pues lo que más uno quiere es su película y qué más quieres que, que, que se vea. Entonces, si este tipo también de nominaciones ayuda a que haya más tipo de públicos, bueno, pues que, que hay que empujar un poquito más y si se tiene que bailar, este, sacar las maracas, ¿no? Este, pues se, se sacan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasu Alarios y participo en la película Totem de Vida Viles con el personaje de Lucía. Lucía es la mamá de la niña protagonista, Sol, y, pues, pertenezco a una parte de esta orquesta de personajes, que es la película por donde va pasando la niña protagonista, mi hija, en la película, Naima Santíez. Y, bueno, va cambiando el punto de vista mientras la niña va pasando por cada uno de los personajes. En un día muy particular para su vida, no les voy a contar por qué, pero es un viaje de ella a través de, de la familia y, bueno, y, pues, experimento una serie de cosas que nos hace sentir a todos los que estamos viendo la película, como dolor, soledad, amor, magia, muchísima risa. También hay de todo en la historia, no la dejes de ver. Y, pues, la película trata justamente sobre eso, sobre un día de esta niña y esta familia, una casa con una fiesta familiar donde ocurren todo tipo de cosas y, pues, a todos y todas nos llega la historia justamente por eso nos recuerdan también a nuestro hogar y qué tipo de hogar hemos tenido cada quien, qué tipo de infancia, qué tipo de escucha, qué tipo de universo mágico todavía permanece en nosotros. Pues, fue una experiencia muy particular. Este, yo no había hecho este tipo de cine. Era un cine que, que a mí me implicaba un esfuerzo de, 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 de bajar mi gesto y mi cuerpo, mi corporalidad y todo, ¿no? O sea, hacerlo como todo en, en mi mirada nada más, ¿no? Y, y con Lila, pues, entras a ese lugar en donde te puedes, ¿no? Este, meter el alma y meter el corazón de una manera muy segura, pero sabes que estás en, en confianza. Entonces, este, era indispensable para mi personaje y creo que para todos los personajes comprometernos desde ahí. Si no, 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 no hubiera sido, no, no sería lo que es Totem, ¿no? Entonces, creo que, este, teniendo una directora así, pues, es, es sencillo. Es, es, es un gozo. ¿Por qué crees que, bueno, la película retrata a la, a la, a la familia, la familia mexicana, que es muy extensa, ¿no? A una hora, ¿no? A que, tal vez, este, en otros países no lo, no lo, no lo entiendan tanto, así como nosotros, cuando hay una fiesta, cuando hay un evento, pues, la gente se reúne. Ajá. ¿Qué tan, qué tan complicado es representar en el cine una familia, una, una familia así con tantos personajes, cosas que corren al mismo tiempo y cómo fue esa parte de la película? Pues, yo creo que es muy afortunado, ¿no? Que, que es una película, en su mayoría, coral, aunque sí hay algunos personajes más presentes, es coral y entonces, pues, las experiencias ya son muy diversas, ¿no? Porque todas las personas y todos los carácteres de cada, de cada personaje es muy diferente y retrata una parte muy particular de cada una de las familias, de cada una de las partes de la familia por donde pasa la, la niña, nuestro personaje principal y, por supuesto, que fue caótico, fue caótico filmarlo, aunque había una estructura muy clara, una idea muy precisa de las cosas, era caótico tener a tanta gente al mismo tiempo en una casa, todo el equipo, además, no solo los actores y las actrices, sino además el equipo, y había una sensación como de caos, pero en un sentido positivo, ¿no? Es el mismo caos que a veces se puede experimentar en una fiesta familiar, donde pasa de todo y demasiado, ¿no? Donde hay emociones extremas hacia todas las direcciones y creo que eso ayudó mucho a que la película también tenga esta sensación de autenticidad y de realidad. Para mí creo que es vital reírse, ¿no? A mí me gusta mucho reírme, como que se me da. Entonces, pues, en general, si así intentas ser a veces con tu vida, bueno, pues, ¿por qué no con, con tus películas, ¿no? Entonces, este, creo que eso es, eso también es lindo de Totem, ¿no? Que a veces nos los han dicho en algunos países en los que hemos estado así de, ay, yo tenía miedo porque no quiero andar sensible, no hombre, me reí un chorro, gracias, ¿no? Entonces creo que eso es muy lindo, ¿no? Y al final uno hace la película para salas de cine, o sea, si hay una parte emocional de la película que no hay nada como que te dejas, ¿no? Como que algo se te llena, ¿no? De estar escuchando a las otras personas, o es una sintonía que de alguna forma, aunque vaya solito al cine, no va solo, ¿no? Entonces siento que eso es muy virtuoso de la peli, y más allá de decir, ah, bueno, pues es la película más original, es el secreto de los dioses del universo, porque no lo es, pero hay algo en su esencia básica que creo que pueden reconectar con algo muy bello y muy mexicano, pero al mismo tiempo creo que su belleza también radica en que no es una cuestión de género, no es una cuestión de nacionalidad, o sea, creo que va más allá, ¿no? Y pensando ahorita cómo está el mundo un poco en excesivo caos, ayuda a reconectar con esta palabra clave que es el amor, por hippie que se escucha, reconectas con esa belleza de la vida cotidiana, con la esencia de estar cerca de las personas que uno más quiere, y ya, voilà, ¿no? Problemas se deslizan, ¿no? Cada personaje en la película tiene como su tótem, ¿no? Como que algo que lo sostiene, que lo haga. En tu caso, ¿cuál dirías que es tu personaje? ¿Cuál es el tótem? Bueno, creo que lo más importante de este personaje es su hija, y mi hija, bueno, el momento por el que está pasando como madre e hija, ¿no? Es muy peculiar, que no sé si debo decirlo porque les voy a arruinar la película, pero es donde justamente tú como yo soy madre en la vida real, entonces soy madre como poder sostener a tu siguiente generación, que es tu hijo, tu hija, y pues de ahí también viene la idea del tótem, ¿no? Cómo nos vamos extendiendo unos a otros para continuar la evolución, y pues creo que el pilar de mi personaje es la relación con su hija y también la distancia que mantiene respecto a toda la familia. Pues sí, es un personaje que está sobreviviendo a una situación crítica y que de alguna manera pues también tiene que seguir la vida, ¿no? Y tiene que cuidar a la chiquilla que es una bala y tiene que hacer los preparativos de la fiesta y tiene que hacer y hace lo que puede, ¿no? Como puede. Y finalmente me remite como a esos momentos en los que no necesariamente te sientes bien, pero hay que continuar la vida porque afuera todavía hay insectos volados, ¿no? Entonces hay que seguirle, hay que continuar y al final del día es un personaje muy sencillo, ¿no? En ese sentido, es un personaje como muy humano, como muy humano porque la vida ahí está y ella tiene que cumplir con ciertas obligaciones de la manera que puede. Y si es así, pues así será. Se va a agarrar de lo que sea necesario para continuar en esa vida, ¿no? Aparte debo de decir que es muy, muy complicado hacerla de borracha o de borracho, yo creo que es de los ejes, eso y las caídas, yo creo que son de las cosas más difíciles, ¿no? Que dices, ¿me lo creo o no me lo creo? Y ya no quiero, ahora sí que no quiero spoilear la película, pero sí, el personaje de Nuri, ¿no? Este, interpretado por esta compañera de película y de camino, este, pues es muy maravilloso, ¿no? Siento que tiene esa cualidad de ser muy, muy amable y al mismo tiempo tirana a su forma y ser muy responsable al mismo tiempo y al mismo tiempo muy irresponsable, ¿no? Entonces, creo que esa es la belleza, ¿no? También como directora que vas encontrando palabras que dices, ah, claro, es todo este abanico de posibilidades. Y esta definitivamente es una película para verse en pantalla grandísima, entonces no se esperen, el 30 de noviembre vamos a estar en varios cines, así que no se esperen. ¡Ajúa! 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 ¡Ajúa!